Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento en el que estéis viendo este vídeo. Hoy estoy grabando este vídeo súper rápido, ¿vale? Porque por fin han llegado. Hace una semana me enteré en un grupo de Telegram donde estoy que se llama Mundo Coleccionables, por cierto. Maravilloso. Mundo Coleccionables España. Una maravilla de grupo. La gente así da gusto, joder. Encontrarse con gente que colecciona y que le gusta esto de verdad. Me encanta. Pasaron por ese grupo una foto de Italia, creo que era. ¿Italia o Francia? No me acuerdo, creo que era Italia. Dragon Fan pasó una foto que en Italia, puedo decir, ¿vale? Habían sacado esto. Unos maxi huevos de Kinder, en vez de con la sorpresa de Frozen, con la sorpresa de Barbie, con sorpresas de Dragon Ball. Una figurita oficial de Dragon Ball en los huevos Kinder. Por fin, en España, ha salido. La semana pasada pusieron la foto, o la anterior, y hoy he ido al Carrefour, pero seguramente Carrefour, Alcampo, Día, Heahorra Más, todas las tiendas que vendan, porque como se acerca Pascua, estos huevos los van a poner en todas las tiendas, ¿vale? Me ha costado, a mí, en el Carrefour, $9.99 es el precio oficial. A mí un poquito más barato, porque tengo la aplicación, soy empleado. Tengo familia, soy como familiar de empleado, ¿vale? Entonces me sale un poquito más barato, pero cuesta $9.99, ¿vale? Y he comprado dos. Creo que vienen solo tres figuras diferentes. Voy a bajarlo, porque voy a empezar a abrir. Creo que solo son tres. Goku, Vegeta y Jiren. Creo, por las fotos que hemos visto en el grupo y tal, creo que solo son tres. Entonces, vamos a quitar esto. Tampoco es que descubre, juega y gana, Goku. Esta es la de Goku. Dale vida a tus sorpresas. 150 gramos de Kinder. ¡Hostia! Ah, mira, bien, 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 bien. Creo que voy a poder. Creo que voy a poder. Esto tenía que haberlo tenido pensado. Es que nunca, es la primera vez que me compro estos huevos tan grandes. ¡Uh, qué rico, papi! ¡Uh! ¡Ah, mira, mira! Vale. Viene así. Un caperuzón para poner el huevo. ¡Qué huevazo, eh! O sea, mi mano, y no tengo manos pequeñas, precisamente. Flipas, flipas, flipas. Flipas, 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 flipas. A ver, ¿cómo abro yo esto para...? ¿Será...? Vale, estupendo. Vale, estupendo. He abierto. Bueno, vale. Creo que ya sale... Sí. Voy a dejarlo por aquí. Y esto para esta noche y mañana. la sorpresita como veis es grande también que flipas vamos, tampoco quiero yo largar mucho esto porque yo en realidad quiero saber ya que me ha tocado jiren jiren to hostia, es articulada a ver, a ver bueno, viene dos piezas enfoca, viene dos piezas es hoy pues la verdad es que me gusta porque es la primera figura que tengo de jiren no tenía ninguna figura de jiren es como mi mano de grande es es plastiquito es plástico pero lo bueno de jiren es que está muy bien hecho porque como tampoco tiene unas expresiones así muy tal muy difíciles de hacer pues está muy bien el jiren está muy bien el jiren confirmamos creo que solo están jiren goku blue blue y bellita 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 blue creo según la foto y según las fotos que hemos visto se gira el torso se gira los brazos y a ver no tiene no para apapelar para dar puñetazos que te reviento así pues jiren aquí bien un jiren un jiren si me gustaría conseguir todos la verdad son tres ah mira que bueno tiene una tirita como para tirar bien es un detalle esto lo digo porque si me toca repe es que yo tengo esta suerte si hay tres diferentes tengo un 33% de posibilidades de que me toque bueno en este caso no es un 33% bueno si un 33% que me toque goku un 33% que me toque vegeta y un 33% que me toque jiren y ya verás como me toca jiren otra vez vale vaya se ha roto pequeñito yo no yo no quería de verdad me lo prometo yo no quería pero joder si se rompe no lo voy a desperdicar no voy a mirar no voy a mirar no voy a mirar me cago en es que lo he dicho es que lo he dicho es que lo he dicho lo he dicho es que tengo una es que tengo una flor para mal me cago en su puta madre pero bueno no pasa nada tengo un jiren para cambiar a ver la verdad que están muy bien pintados la verdad que es goku digo perdón que es jiren que tampoco tiene unas facciones muy tal pero pero está muy bien pintado me van a hacer comprar más me cago en la leche que mala suerte me tenían que comprarme más kinder yo no quería me están obligando ojo está muy muy bien pues ya sabéis cambio cambio un jiren por un goku o un vegeta los jiren hermanos os saludan y os dicen que tengáis muy buena semana hasta luego jiren todo